El problema es que uno dice, bueno, pero entonces si fuera por plata Cuba también hubiera colapsado hace rato y todavía le queda algo de dinero a Venezuela. Obviamente mucho menos un país que va en contravía de lo que el mundo dice. El mundo dice, dedíquense al valor agregado, investigar e innovar. Y este señor dijo, ¿pa' qué? Devolvámonos a la economía del siglo XVIII, el que tenga recursos naturales con eso es. Entonces la gente ya no estudia, además porque no pueden estudiar. El aparato productivo está desbaratado porque se lo robó el gobierno y es ineficiente y ya no funciona. El día que todo esto acabe, los venezolanos se van a dar cuenta que se volvieron por lo menos 50 o 60 años en el tiempo. Van a quedar sin aparato productivo, con una juventud que se crió sin comida, porque el promedio es que los venezolanos han perdido 10 o 11 kilos de peso en estas épocas. Eso es una masacre, eso es una masacre con niños que no pueden ir al colegio o porque no hay con qué ir para el bus y después o porque no tienen con qué comer, aprendiendo supuestamente en colegios donde van sin desayunar y sin almorzar. ¿Usted se imagina lo que va a significar Venezuela en 20 o 30 años comandada por una población que se nutrió mal y que no se pudo educar? ¿Con clase empresarial que no existe porque toda se fue y con clase de dirigente educada que tampoco hay porque toda se fue? Entonces el fin es tremendamente triste. La pregunta de Nacho es ¿cuándo va a ser si se acabó la plata? Todavía queda algo y uno dice ¿por qué no se caen? Mi única explicación es porque esos dos carteles siguen ganando muchísimo dinero con los negocios nacionales, con el manejo de las divisas, con el manejo de la comida y con el narcotráfico. El tráfico de drogas de Colombia, una parte sale por el Pacífico, que en eso lo manejan los mexicanos, y la otra sale prácticamente por Brasil y por Venezuela, que ahí es donde se vuelven ricos todos estos militares. Entonces mientras a esos señores les sigan llegando chorros de cajas de dólares del narcotráfico y de negocios ilícitos, esa gente sostiene al señor ese que tienen allá.